Comenzamos a Noticiero de las 11 de la mañana hablando de un incendio en un complejo de apartamento en West Alley. Sabemos que hay varias personas heridas. Miren este video que nuestro equipo grabó desde la escena cerca de Wildwood Lane. El incendio comenzó poco antes de las 5 de esta madrugada. Algunos residentes del complejo nos dicen que se despertaron a humo y sonidos de alarmas. Salió alguien gritando que había fuego. La alarma salió gritando y bueno, yo salí con mi mamá del apartamento. Veo humo, pero creo que alguien estaba quemando algo. Jamás pensé que era que se estaba quemando el building. Los homeros confirman a Telemundo Wisconsin que algunas personas resultaron heridas, pero no pueden decirnos cuántas ni la gravedad de sus lesiones. Eso a mí me rompió el alma, de verdad que sí. Y pido pues que haya ayuda para toda esa gente, de verdad que sí. Aún se desconoce cómo empezó el incendio. Se ha llamado a la Cruz Roja para ayudar a los desplazados, pero no se sabe cuánta gente se ha visto afectada. Claro, tendremos más detalles sobre esta noticia en los próximos noticieros y en nuestra página web.